Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión 31 de mayo. A un día de que concluye el periodo de desarme de las autodefensas y entren en función de los llamados grupos de fuerza rural estatal, se han registrado 6.442 armas ante la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. El Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, informó que del total de armas 4.497 son de uso exclusivo del Ejército y 1.945 calibres permitidos. Pero es que ya estaban muy adentro, viejo güey, estaba aquí. Concluye así el proceso de desmovilización, registro y desarme de los grupos de autodefensa, que se acordó con los líderes del movimiento e inició el pasado lunes 28 de abril, en cumplimiento de los acuerdos alcanzados el 14 del mismo mes. En cada uno de los 27 municipios calendarizados en este proceso, los autodefensas se acercaron a los módulos instalados por la Sedena para registrar sus armas y que les tomaran la huella balística. En lugares como Los Reyes, el personal militar tuvo que realizar una segunda vuelta, ya que en la primera fecha muchos autodefensas andaban en municipios circunvecinos y no alcanzaron a registrar sus armas. Este sábado, el gobierno federal presentará a los dos primeros grupos de fuerza rural estatal que estarán conformados por integrantes de los autodefensas. La presentación será en Tepalcatepec y Buenavista Tomatlán, municipios donde surgieron los grupos de autodefensa el pasado 24 de febrero de 2013. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.